Muy bien, y continuamos en Noches Milenio, Noches de Astrología con Diana Patricia Nieto de la ciudad de Barranquilla. Bueno, Dianita, por acá tenemos entonces otra dama. Ya nace el 12 de noviembre de 1994 a las 8 y 30 de la noche en la ciudad de Medellín. Y pregunta, ¿dónde tiene su virgo? Ella es una mujer, 12 de noviembre de 1994 a las 8 y 30 de la noche, nació en la ciudad de Medellín y pregunta sobre el estado de su virgo en la carta astral. Bueno, mi David, esta chica es ascendente en cáncer, su sol en un estelion en la casa 5, aquí su zona virgo está en la casa 3. En la casa 3 tiene que ver con temas de qué? Tiene que ver con temas de mente, pensamiento, lo que expresa, lo que habla, lo que dice, toda la información que le mete a la mente, todo lo que aprende. Ahí está el virgo y ahí vas a tener la luna llena en virgo en el grado 9. Esta luna llena a ella le va a mostrar, porque ¿qué es una luna llena? Luna llena ilumina, ilumina toda esa noche, ilumina nuestro universo, ¿para qué? Para caer en cuenta, prestar atención. Recuerda que la luna tiene una oposición con el sol. Y en el sol, en este momento, está en Pisces. Y esta lunita, esta lunita llena a ella, exactamente a ella, personalmente a ella, le está haciendo una oposición a su Saturno natal en Pisces. O sea que es momento para que ella comience a responsabilizarse, estructurarse, todo lo que le lleva a la mente, todo ese conocimiento que está aprendiendo. Recuerda, la casa 9 y la casa 3 tienen que ver con temas de mente, todo lo que expresamos, todo lo que decimos. Pero la casa 9 tiene que ver con mente superior y lo que uno enseña. Y la casa 3 tiene que ver con lo que uno aprende. Todas esas nuevas ideas, toda esa nueva información. Esa luna llena le está iluminando todo eso que ella aprendió en la pandemia, me imagino que hizo muchos cursos, me imagino que hizo muchos aprendizajes. Y eso le está llevando ahora esos resultados para poder sacar su nuevo proyecto. Así que responsabilízate con ese crecimiento a nivel de proyectos, crecimiento profesional. Porque esa casa 9, eso es lo que está ahí en la zona de Pisces. Y eso es lo que significa la casa 9. Y la casa 3 es toda esa información, llevarla a la acción. Recuerda que esta luna llena se está dando con alineaciones hermosas para que puedas sacar ese proyecto y ese emprendimiento en grande y adelante. Ya que tú tienes un estelion en escorpio en tu casa 5. Imagínate, tienes a Mercurio, a Venus, al Sol, a Júpiter, a Plutón y tu nodo norte. Y todos ellos en trígono a tu luna natal en Pisces. Así que amiguita, póngase en acción porque hay que sacar esos proyectos adelante con todo ese aprendizaje que tuviste en la pandemia y ahora vas a ver los resultados. Muy bien, ahí está entonces también el mensaje para esta damita. Para que se ponga pilas, puedes activar muy bien esa energía. Bueno, así vamos llegando entonces al final de esta noche de Noches Millenium. A recordarles mañana la invitación para el nuevo programa a partir de las 7 de la noche, Creando Conciencia, Despertando Conciencia, con Diana Patricia Nieto. Mañana la entrevista será para David Granda, no sé si lo conocen. Pero bueno, mañana se cambiarán los papeles. Bueno, muy bien. Bueno, Diana, cuéntenme dónde me la encuentran, dónde me la ubican, necesitan una carta astral. Recuerde que en una carta astral usted puede preguntar sobre la pareja, sobre negocios, sobre la vida cotidiana, sobre la salud, sobre viajes. Mejor dicho, todo lo que usted necesite. Diana, bien puede dónde me la ubican. Bueno, mi David, me pueden ubicar aquí en Millenium Radio, con David Granda, pero también en mis redes sociales, astrología-amatista, en Instagram y en Facebook. También me pueden encontrar en mi WhatsApp al más 57, 316-312-7677, 316-312-7677. Recuerden, miren, el libreto de vida más importante es el que tú, con tu libre albedrín, puedes construir. Pero si tú eres consciente de toda la energía que tienes, puedes, mejor dicho, comerte el mundo. Así que los invito a todos a hacerse su carta natal, su revolución solar si cumplen años. Y si vas a hacer ese nuevo proyecto con un nuevo socio, hazte la sinastría. O si te vas a casar también, tienes que conocer la energía de ese nuevo esposito. Así que, mis amores, la información es poder. Y tienes que tener la información de tu propia energía para beneficiarte de ella. Para que se den cuenta con quién va a casar, conviene, será que, bueno, en fin. O incluso tomar unos buenos correctivos, evitar un fracaso de pronto bien tremendo o algo por el estilo. Bueno, ahí están tantas herramientas que podemos utilizar que precisamente nos sirven, como quien dice por ahí, para no embarrar. Así está. Bueno, Dianita, bien pueda despídase de su público querido. Bueno, mi público querido de Millenium Radio, aquí en Medellín, mis amores, gracias por estar aquí conmigo en Astrología. Gracias por estar siempre pendiente de qué es lo que nos regala el universo. Y estar pendiente de esa información, porque así podemos estar despiertos. Y recuerden, la información es poder. Así que, mi gente, los espero el próximo miércoles, aquí por este mismo canal, y en esta misma hora. Los espero. Muchos besos. Les deseo, con esa lunita llena en Virgo, que planeen y organizen toda su vida de una forma como ustedes lo desean. Amén. Que así sea. Muy bien, Dianita, muchas gracias. Dios te bendiga, un abrazo muy grande, y nos vemos mañana a eso de las 7 de la noche. Bueno, queridos amigos, y para ustedes oyentes de Millenium Radio, mañana a partir de las 9 de la noche, el secreto del guaquero a través de Millenium Radio, nuestra querida amiga Lena Alejandra Camargo, muy pinchadita, se encuentra en México, pero, no sé, nos contará si de pronto hay forma de hacer programa con ella, mañana sabemos. Y si no, pues, acá estamos, entonces, de igual manera, resolviendo las inquietudes que tengan ustedes referente a ese tema. A todos ustedes, Dios los bendiga, mil y mil gracias por acompañarnos mañana, a partir de las 7 de la noche, en Despertando Conciencia, y, posteriormente, a eso de las 9 de la noche, en el secreto del guaquero, a través de Millenium Radio. Un abrazo para ustedes, una feliz noche, y Dios les bendiga.